Dos hombres armados ingresaron al reconocido restaurante Café Minona, ubicado en la zona céntrica de Valledupar, donde en cuestión de segundos lograron saquear la caja registradora y huir del lugar. El momento del robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que ha permitido a las autoridades iniciar una investigación para identificar y capturar a los responsables. En cámaras de seguridad quedó registrado un atraco a mano armada ocurrido la noche de este jueves en la cafetería Minona Café, en el centro histórico de Valledupar. En el video se observa a dos hombres despojando las pertenencias de algunos trabajadores y llevándose todo de la caja registradora. Raúl Garrido, propietario del negocio, lamentó este hecho al tiempo que hizo un llamado urgente a las autoridades con el fin de que garanticen más seguridad en el sector, el cual cada día es más atacado por la delincuencia. Garrido anunció que la mañana de este viernes estaría entablando la respectiva denuncia, pero destacó que lo hace más por llamar la atención por parte de las autoridades y no por recuperarlo hurtado, ya que es poco el resultado que los operativos posterior a estos hechos dan las autoridades. Minona es una cafetería muy querida por los vallenatos y está ubicada a solo una cuadra de la Plaza Alfonso López de Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.